Bueno, tenemos una alumna que vino con un cuestionario, quiero que lo sepan. Esto es una sola vez en la vida que pasó. Se sentó y empezó a hacer preguntas. Vamos a ver qué me preguntan. ¿Cómo te llamas? Paula, soy un poco aparato, pero voy a intentar hacer preguntas que le sirvan a todos. La primera era, ¿qué opinas de las BB Creams? Lo que opino de las BB Creams es, me parece que es algo de marketing, que no hay diferencia entre BB Cream y una base buena y liviana para tu tipo de piel. Ok. ¿Pensás que con un tónico me puedo desmaquillar? No. El tónico es como que prepara la piel para la base, que es un poco reemplazado por las pre-bases de maquillaje. O sea, yo lo que recomiendo para antes del maquillaje es no usar cosas nuevas. Si un maquillador te va a maquillar, que no te ponga una crema que no causaste, un tónico que no causaste. Los tónicos en general tienen alcohol y te secan la piel. Bueno. Y no sirven para desmaquillarse. Y claramente no. Otra cosa. Si yo tengo la piel grasa, ¿me puedo poner un primer o una pre-base? Pero vos no tenés piel grasa. Ah, gracias. Ahora, segundo. Bueno. Sí. Los primers son para distintos tipos de piel. Justamente lo que es el primer es preparar tu tipo de piel para lo que va a pasar después. Entonces, si vos tenés piel grasa, que no es tu caso, tenés piel perfectamente normal. Si tenés piel grasa, te pones un primer para piel grasa. Si tenés piel seca, te pones un primer para piel seca. Entonces, lo que va a hacer es que va a ayudar a que la base dure más tiempo. Genial. Otra pregunta que tengo. No puedo creer. Perdón, pero yo soy así. Si me voy a comprar un limpiador para la cara. Sí, para la crema de limpieza. La crema de limpieza. ¿Me conviene que tenga textura crema o me conviene que tengamos textura de leche? Y eso en realidad es una pregunta para dermatólogo. Ah, ok. Como que yo no trato de no meterme tanto en el tema cremas y pieles. Yo como que lo que hago sí, es decir, ¿de qué te conviene para antes del maquillaje? Y te puedo decir todas las técnicas del mundo para que el maquillaje te dure y te quede viendo. Pero dermatólogo, o sea, cosa del maquillaje te prefiero que lo conoces a una especialista. Me pongo tonalizador. ¿Evito el rubor o me pongo tonalizador y rubor? ¿O son dos cosas distintas? Son dos cosas distintas. ¿No viste el post? Sí, pero lo vi, o sea, lo vi, pero no he entendido dónde iba el tonalizador. Como que me lo puse alrededor de la cara y me quedó como sombrado, sombrado alrededor. Sí, sí. Y como si fuera a moldear la cara. O sea, si vos, no sé, tenés una frente grande, te pones un poco de tonalizador acá y la bajás un poquito. Si sentís que tenés papada, te pones un poco acá, entonces la papada sube. Siempre lo juro a chica y lo claro a grande. Última. ¿Qué es cierto? Me encanta, me encanta cómo la redacta. Es que el smokey eye no se puede hacer, esta es para una amiga, en una chica que no tiene mucho párpado móvil. No hay nada de cierto. Nada de cierto. El smokey eye le queda bien a todo el mundo, siempre y cuando esté bien hecho. Porque ella tiene, tipo, no mucho párpado, ¿entendés? Entonces no se puede poner mucho a... Sí, no, pero el smokey eye no es ponerte mucha sombra, es hacer que tu ojo, el de ella, el de ella y el mío, se vea como fumadito y negrito y más profundo. Se sirve para cualquier ojo y para todos, o sea, hasta los ojos que son los que van más para adentro se pueden hacer un smokey eye, siempre y cuando esté muy bien hecho. Obvio, si te da un mal usador que no es bueno y te hace un smokey eye malo tipo de ojo, te puede matar. Como que el smokey eye lo que tiene es que es muy drástico. O te cambia la vida para bien o te matan, te asesinan y te tiran abajo de una zanja. Terminé. Ay, gracias por ayudarme. Gracias. Es buenísimo esto. Saluden, chicas. Gracias. Chao, gracias.